El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en Punto en Colombia, bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este martes 24 de enero de 2023. A todos bienvenidos y saludamos a quienes están conectados con nosotros y a quienes nos siguen a través de www.enlacetelevisión.com. Buenas tardes y vamos de inmediato con los titulares. Enlace Noticias presenta informes sobre el desabastecimiento de combustible en la ciudad. Comunidad del barrio Floresta Baja denuncia que la presencia de habitantes de calle en el sector ha generado otras problemáticas como inseguridad. Emergencia generó un enjambre de abejas en la calle 48. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió a esta emergencia. Renuncia el excandidato a la alcaldía Freddy Pulesio del Polo Democrático. Asegura que seguirá en el pacto histórico. Autoridades incautaron mil dosis de estupefacientes avaluados en 9 millones de pesos en la vía Lalizama-San Alberto. Comunidades llevan a cabo paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. La Cá se pronunció por bloqueos en diferentes puntos de la troncal del Magdalena Medio. Alcaldía de Sabana de Torres inició trabajo de recuperación de muralla del margen izquierdo del río Lebrija. En los deportes, Barranqueño retomará entrenamiento de microfútbol sin costo para niños en el barrio Gaitán. El próximo fin de semana se retomará el torneo de fútbol infantil Liga Barrio Galán, el cual se encuentra en la fase final. Y al cierre, desde la Secretaría de la Mujer se lidera actividad denominada Donatón de Libros. Estos estarán en las instalaciones de la Casa Matriz al alcance de las mujeres de la región. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos a las noticias, mucha atención que enlace en noticias presenta informes sobre el desabastecimiento de combustible en la ciudad. Saludos, buenas tardes Marlon, amable de la audiencia, enlace en noticias. A esta hora, escasez de combustible en Barranca Bermeja, la capital petrolera de Colombia, a raíz precisamente de estos bloqueos terrestres que tiene la capital del Magdalena Medio, Barranca Bermeja. Es decir, en comunicación con todo lo que tiene que ver con el Caribe, hacia la costa atlántico, también con Bucaramanga y hacia Medellín. Esta situación, como quiera que el abastecimiento de combustibles a las estaciones de servicio en Barranca Bermeja, están por fuera de ella, están más allá de la gota. Esto ha hecho que haya escaseado el combustible y veamos largas colas. Buscamos a uno de los propietarios de estas estaciones de servicio, a don Gonzalo Parra, para preguntarle lo que está pasando y esto dijo a los barranqueños. A ver, pues lo que se nos está presentando es a consecuencia de que nosotros en Barranca Bermeja, y esto es para sorpresa de muchos en Barranca Bermeja, nosotros tenemos que traer el combustible de afuera de Barranca Bermeja. Lo tenemos que traer, tenemos que hacerle un recorrido, y siempre se ha dicho, de 120 kilómetros. Mandamos el carro tanque 60 hasta Lazo Gamoso, que es donde se abastece, y retornar nuevamente con 60 kilómetros. Encontramos dos básculas, ida y vuelta, y ahora encontramos el obstáculo del taponamiento, los manifestantes ahí. Entonces no podemos, no hemos podido traer combustible porque no tenemos por dónde pasar. El petróleo hace muchos años se jugó las manos sacando sus ventas afuera de Barranca Bermeja, y nos dejó aquí con ese compromiso de suministrarle combustible a la ciudad, y estamos en eso, vea, mire cómo tenemos la situación. El tema de hoy, después de un día de paro, ya estamos sin combustible, es que nosotros abastecemos las estaciones para tres días. Nosotros abastecimos el caso el sábado. Domingo, lunes, martes, ya estamos quedándolo con las últimas, porque hoy no se ha podido traer combustible, no tenemos por dónde pasar los carros tanques. Entonces, el abastecimiento en una estación es para tres días. A esta hora, tres de la tarde, ya hay estaciones que no tienen combustible. Vamos a mirar mañana o hora más tarde por dónde podemos pasar el abastecimiento. Lamentable que en Barranca, estando al lado de Ecopetrol, y habiendo convivido con Ecopetrol, se nos presenta esta situación para el consumo interno de combustible. Eso lo hemos dicho muchas veces, los señores alcaldes no nos entendieron en su momento, y miren las circunstancias. ¿Cómo es posible que tengamos que ir casi hasta Bucaramanga a traer combustible para Arranca Bermeja? Le apuesto, y en Bucaramanga no tienen este problema, porque allá el que más distancia tiene, tiene por ahí siete kilómetros a sus plantas de abastos. Entonces, nosotros, vea, eso es lamentable que nosotros como Barramejo no hayamos hecho, en manos de las autoridades competentes, que son un alcalde, o los alcaldes que estuvieron, para que estas plantas nos quedaran aquí un poco más dentro de la ciudad. Pero también, además de lo dicho por don Gonzalo Parra, propietario de las estaciones de servicios centrales aquí de Barranca Bermeja, consultamos a quienes en esa estación de servicio estaban abasteciendo, preguntarle por ese afán de tener el combustible, y lo que opinan por lo que está pasando en relación con los bloqueos. Está la sosora y que no van a vender gasolina, entonces, por seguridad y aprovechar para la gasolina. ¿Dicen por qué no hay gasolina? Supuestamente los campesinos se van a tomar todas las bombas, no sé, eso está por las redes sociales. A poder tanquear porque supuestamente ya no van a suministrar más gasolina. ¿Debido a qué? Debido a los paros que están habiendo y que los camiones no están llegando a Barranca Bermeja. Dicen que estaba escaso, estaba acabando. ¿Debido a qué? A lo del paro y eso. Un poco de gasolina, ya que la van a restringir por unos días. ¿Dos lados premedidos no mueren en guerra? Eso es verdad. Según van a cerrar todas las gasolineras en Barranca y no hay que quedar sin gasolina, porque con eso se camellan, tukituki. A tanquear la moto porque no hay gasolina. ¿Te sorprenden estas colas que hay? Sí, claro, yo vengo de dos estaciones más y no había. ¿Ya no hay en gasolina? No. ¿Cuáles no hay? La de fertilizantes y la del Boston, que yo vivo por esa zona. ¿Y qué han dicho? ¿Por qué esto? Por el paro. Esta pues la noticia, las consecuencias de lo que es en este momento una protesta que se ha ido generalizando, porque además de los mineros también han llegado campesinos del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, a otras reclamaciones de derechos humanos, de seguridad, en fin. Y ello ha mantenido el paro como tal, ya no de dos días, sino que se anuncia de carácter indefinido, exigiendo, casi que exigiendo la presencia del presidente Gustavo Petro en la Lizama. Esta pues la situación, repito, en Barranca Bermeja por escasez de combustibles, teniendo Barranca Bermeja precisamente la refinería que abastece a todo el país. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severichi. Buenas tardes. Gracias Pedro por esa completa información sobre la situación actual en Barranca Bermeja. Emergencia generó un enjambre de abejas en la calle 48. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió esta emergencia. Nuestro periodista Carlos Cuadrado tiene toda la información. Adelante Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Nos encontramos desde el sitio, este es el panorama que se registra acá en la calle 48, donde han cerrado la vía, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja y la Policía Nacional debido por un enjambre de abejas que se encuentra en el sitio. Nos ha anunciado el capitán Alexander Díaz que ha llegado personal de Bucaramanga para poder atender esta emergencia y también capacitar a los otros bomberos que se encuentran aquí en el distrito, por supuesto aprovechando esta oportunidad. Se espera un reporte oficial por parte de la entidad correspondiente en este caso, quien es la policía ambiental y también el cuerpo bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. En este momento se encuentra cerrada la vía, pues las personas que se vayan a desplazar por este sitio no lo podrán hacer debido a que se encuentra totalmente esa vía cerrada con maquinaria, también con elementos como el humo, también con otros chalecos que tienen en estos momentos algún traje especial para no que las abejas los piquen. Están utilizando ellos para que puedan atender esta emergencia. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Pedro Severiche para toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlace televisión. Gracias, Carlos. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co. Y en horas de la tarde de este martes una pareja fue víctima de atentados secarian en el barrio Benjamín Herrera, Comuna 6 del distrito. Según versiones, la pareja se movilizaba en una motocicleta cuando fueron atacados con arma traumática en varias oportunidades. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad. Continuando con más información, la comunidad del barrio Floresta Baja denuncia que la presencia de habitantes de calle en el sector ha generado otras problemáticas como inseguridad. Comunidad del barrio La Floresta Baja denuncia que tras el encerramiento del lote de la Unipaz se ha hecho más notoria la presencia de habitantes de calle cada vez más cerca de las viviendas del sector, lo cual ha generado otras problemáticas como inseguridad, veinte y consumo de estupefacientes, desechos en el suelo y el caño que por allí pasa, entre otras. Estos son tomas que me han hecho los habitantes de aquí del barrio La Floresta Baja, calle 60, al lado de la UCC, detrás del lote de la Unipaz. Se encerró, pero en la parte de atrás, miren lo que está sucediendo. Entonces tenemos un problema que nos lo trasladaron. Todo escombros, basura, de todo. Toda la noche quemando basura. Los habitantes del sector hacen el llamado una vez más a las autoridades competentes y en especial a la administración municipal para que tome cartas en esta problemática que se presenta en este sector de la ciudad. Por favor, ayúdenme con eso. Otra vez los indigentes, la venta de drogas, estupefacientes, los robos, por ahí no se puede pasar, el basurero, todas esas cosas. Me colabora con eso para que me hagan la nota en televisión y hacer un llamado a la alcaldía y a las autoridades para que se pronuncien ante ese evento. Esta comunidad espera en las últimas horas una respuesta pronta y positiva por parte de los entes encargados para dar una solución a esta situación que los ha hecho denunciar de forma reiterativa. Y experto entrega recomendaciones y cuidados ante emergencias con enjambres de abejas. Hemos acudido a la llamada de la comunidad por un enjambre que se posó en una estructura urbana, concretamente un consultorio, el cual inicialmente sale de una colmena madre, no es defensivo, está migrando naturalmente y lo que hace es posarse y descansar mientras sigue su recorrido. Lo que pasó aquí fue que se le dio un mal manejo por parte de un particular que no está preparado para atender este tipo de emergencia. Y lo que hacen ellas es que están buscando un sitio donde poder reiniciar una nueva colmena. Hay que dejarlas quietas y esperar que los bomberos que tienen la capacitación, el conocimiento, el entrenamiento y las destrezas necesarias para hacer este tipo de control, actúen. Ahí lo que se hace es un manejo, está la reina capturada ya, se capturó y se colocó sobre el núcleo. Las abejas por feromonas, la reina emite una feromona que se llama feromona de orientación y lo que es el séquito real y otras abejas que componen el enjambre empiezan a liberar una feromona de orientación y como usted puede ver, en este momento casi todas las abejas están ya en el núcleo. La UIS tiene una nueva formación de estudios a 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, 4 módulos de estudio, prueba clasificatoria, Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya volvemos con más información. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Este viernes 20 y sábado 21 de enero Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo. Seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver. 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas. Preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Vestec Tienda de Tecnología tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec Tienda de Tecnología. 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Continuamos con más información. Comunidades llevan a cabo paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Los manifestantes exigen la presencia del presidente Gustavo Petro para llegar al diálogo. Estamos los santandereanos y santandereanas exiguiendo la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Colco. En las últimas horas, comunidades que llevan a cabo protestas y bloqueos en las vías nacionales que tienen incomunicada de forma terrestre a Barranca Bermeja, a través de un comunicado han dado a conocer que iniciaron un paro regional indefinido por la vida y permanencia en el territorio. Según se expresa en el mismo comunicado, este paro indefinido se llevará a cabo por las comunidades que habitan los territorios comprendidos entre el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Centro y Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena Medio, agrupadas en la Organización Social Los Dos Ríos, Congreso de los Pueblos, en las vías de la Ruta del Sol y el Corregimiento La Lizama. En este comunicado también expresan sus exigencias ante el Gobierno Nacional. Reconocimiento de la emergencia humanitaria en la región del Magdalena Medio y la creación con participación comunitaria de un plan integral que dé solución a dicha emergencia. Creación de una comisión de carácter permanente con capacidad de acción eficaz que realice seguimiento y la emergencia humanitaria en el Magdalena Medio. Garantías para el retorno y la permanencia en el territorio de las comunidades que han sido desplazadas, así como las comunidades líderes y lideresas que se encuentran en este paro regional. Asimismo, exigen la presencia del Presidente de la República, Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Defensor Nacional del Pueblo, Alto Comisionado de Paz, Comisión de Derechos Humanos y Paz del Congreso de la República y la Procuradora Nacional para lograr el diálogo. 6.17 en Colombia. La CAS se pronunció por bloqueos en diferentes puntos de la troncal del Magdalena Medio. A través de un comunicado de la Corporación Autónoma de Santander, CAS dieron a conocer cinco puntos después de haber dialogado con las comunidades que se encuentran protestando en contra de la minera multinacional por la explotación de carbón en el Carmen de Chucurí. Una de ellas fue el concepto directivo de la CAS, que se llevó a cabo de acuerdo a la solicitud realizada por el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y las comunidades. El segundo punto fue la intervención de la Ministra de Medio Ambiente, Susana Mujat, la cual expuso los puntos resumen del concepto técnico elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y la ANLA frente al expediente. El tercer compromiso radicará oficialmente el concepto técnico ante la Corporación Autónoma Regional de Santander para que sea incorporado dentro del análisis que esta autoridad ambiental está realizando frente a las manifestaciones pacíficas de las comunidades. El cuarto punto, la Corporación Autónoma Regional de Santander manifiesta la disposición de la recepción del concepto técnico anteriormente mencionado por el respectivo análisis al proceso en curso. Y el quinto y último punto es el compromiso del Consejo Directivo a realizar con celeridad las reuniones de trabajo frente a la discusión técnico-jurídica de la licencia y del concepto técnico que erradicará el Ministerio de Medio Ambiente ante esta autoridad ambiental. En otras situaciones renuncia el excandidato a la alcaldía Freddy Pulesio del Polo Democrático. Asegura que seguirá en el... ...habamos meses hablando del tema de... ...qué debemos hacer y qué no debemos hacer y dentro de esas cosas está el tema de Yasser y Camilo Torres que no representan para nada el ideario del Polo ni de la ciudadanía son personas que se camuflan, que están ahí cubriéndose un ropaje que no tienen entonces di la pelea hasta donde pude la perdí, sí la perdí dije me voy porque no voy a estar consintiendo este tipo de cosas el uno autorizando al alcalde para que haga sus cosas con lo del préstamo esta vez el Polo sí, Jair Bacevedo le dijo Yasser no lo vaya a hacer Yasser firmó al día siguiente el castigo bajarlo de la presidencia del Polo para luego avalarlo al Consejo no tiene sentido y lo mismo con Camilo Torres, ese muchachito nunca ha representado estos intereses es de la casa del JAS, yo estuve en su casa, él me invitó a su casa para decirme, Alfonsito es un hermanito Alfonsito se crió en esta casa o desiste Freddy de su candidatura a la alcaldía o nosotros vamos a tener que votar por encima del Polo, votar por el JAS Camilo Torres sería el continuismo, no estamos para eso, estamos es por el cambio no, no, seguir en el pacto histórico desde luego sigo en esta lucha y como lo expresé en el comunicado hay una situación en Barranca Bermeja muy compleja nos están matando la juventud pelados que todo el mundo ya nos acostumbramos lo mataron por algo será como siempre el pase de la impunidad entonces los están matando porque están metidos en el tema de la droga pero esta ciudad no ha hecho el mayor esfuerzo el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar nuestra juventud para ofrecerle posibilidades ahí está todo lo que tiene que ver con transición energética 6.20 minutos en Colombia las avaluadas en 9 millones de pesos en la vía Lizama-San Alberto uniformados de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía de Santander lograron la incautación de mil dosis de estupefacientes que eran transportados en un vehículo que cubría la ruta Cali-Barranquilla el estupefaciente está avaluado en aproximadamente 9 millones de pesos en el departamento de policía de Santander se lleva a cabo una importante incautación de estupefacientes gracias al trabajo que el personal que integra la seccional de tránsito y transporte de Santander en la vía que conduce la Lizama-San Alberto a la altura del kilómetro 14 en el sector conocido como La Palloa nuestros uniformados logran la incautación de mil gramos de clorhidrato de cocaína mediante la modalidad de ocultamiento en una caja que en su interior hallaron dos tarros grandes los cuales contenían la sustancia la sustancia era transportada en un vehículo afiliado a la empresa de mensajería el cual cubría la ruta Cali-Barranquilla esta sustancia está avaluada en 9 millones de pesos de esta manera todos los uniformados del departamento de Santander estamos comprometidos en la lucha frontal contra el microtráfico para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos y así mitigar el flagelo que financia el accionar de estos grupos armados ilegales el departamento de policía de Santander asegura que continúan trabajando por preservar la tranquilidad y el orden público en las vías de la jurisdicción velando por la seguridad y convivencia ciudadana la cual causó daños en las vías que comunican a la vereda de Barranco Colorado ante una nueva ruptura de la muralla del margen izquierdo del río Lebrija en el sector de Las Delicias en la vereda de Barranco Colorado del municipio de Sabana de Torres la alcaldía envió maquinaria amarilla y personal del taller municipal para iniciar obras de refuerzo para la recuperación de la misma esto tenemos 15 días de estar con esta inundación y nos está afectando a 11 parceleros está dañando los cultivos los potreros para los ganados es decir, nos tocó sacar los ganados de las parcelas y los tenemos apagando arriendo la ruptura de esta muralla había causado daños en la vía que comunica a estas familias por lo que es de vital importancia arreglarla lo más pronto posible además, esta cumple una función muy importante ya que protege la integridad de la población de esta zona en especial en temporadas de lluvia esperamos que logremos hacer esta obra y que el señor nos bendiga y que nos pueda quedar esto trabajando un poco de años porque esta problemática nos la hemos tenido cada rato porque pronto no hemos podido hacer buenos trabajos pero entonces ahorita en este momento miramos que hay un tiempo bueno que posiblemente lo logramos hacer un buen trabajo y que se les puede estar agradeciendo altamente a todos los funcionarios de la alcaldía y de todos lados La Administración Municipal de Sabana de Torres manifestó que van a gestionar recursos ante el Gobierno Nacional y Departamental para blindar a la comunidad ante eventos catastróficos ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional disfruta de las ofertas del día y los mejores precios Domicilios al 314-453-6430 Repito, los mejores distribuidores del mercado Hacemos una pausa y ya continuamos con más La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar, en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia, Renovando el Mundo Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin co-deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidémosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Nicole Marin estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48, número 2153 Barrio Colombia Nicole Marin peluquería En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar Enlace Noticias Un barranqueño residente del barrio Gaitán Retomará una actividad que realiza con los niños del barrio Instruirlos en la disciplina del microfútbol Con el fin de distraer su mente en una actividad productiva Teniendo en cuenta lo vulnerable que son a su edad La idea es retomar lo que yo hacía muchos años atrás Que lo hacía Virgilio Cuadrado también Que era sacar equipos de muchachos Y más que crear la escuela de microfútbol como tal Es que los niños aprovechen el tiempo libre Y ya que a esta edad, 10, 12 años Son muy vulnerables Y esto en las redes sociales es bastante complicado para ellos Entonces que los niños vengan y aprovechen el tiempo jugando Es eso más que todo Lo primordial para esta escuela Por llamarlo de alguna forma Con el fin de recoger implementos Para ser más eficientes Y entretenidos los entrenamientos con estos niños Se le ocurrió a través de redes sociales Realizar una campaña de donación Para que estos niños tengan lo necesario Para aprender de la mejor manera A ver, vamos a hablar con el presidente De los dos comunes para que nos abra espacio Los martes y los jueves a las 7 de la noche Ya es un horario donde los niños Pues ya han llegado a su colegio Han comido, han cenado Y que esté aquí la escuela de formación La escuela de enseñarles un poquito de microfútbol Carlos Caballero hace el llamado a la comunidad De su barrio y toda Barranca Bermeja Para que estén atentos al inicio de estas actividades Sin ningún costo A ver, se me ocurrió, sí, iba en la moto Y se me ocurrió, no, venga Vamos a buscar las redes sociales A ver quién me colabora con esta campaña de los niños Y muchos de los niños que estuvieron en la escuela Hay tres que ya son adultos Me han colaborado con balones Y mucha gente, una niña de España Se contactó y nos regaló un balón Y ahí vamos recogiendo los balones Y más adelante recoger petos, platillos Pero principalmente los balones Por otra parte, el barranqueño Hace el llamado a las entidades competentes Para que realicen el respectivo mantenimiento De la cancha de este barrio Que se encuentra en mal estado Bueno, de paso quiero Aparte de invitar a los niños Y a la comunidad que se vinculen a este proyecto Hacer un llamado Al ente encargado Ya sea de infraestructura O al Inderma O al propio alcalde Que ya es hora que le metan mano a la cancha Que está bastante deteriorada Los aros de baloncetos se cayeron Y la cancha está bastante agrietada Entonces, un llamado de corazón Para que ahí nos arreglen la cancha Si usted desea vincularse a esta donatón De implementos deportivos Para mejorar la experiencia de los niños Lo puede hacer comunicándose al 313-890-4124 El próximo fin de semana Se retomará el torneo de fútbol infantil Liga Barrio Galán El cual se encuentra en la fase final Este fin de semana Se retomarán los encuentros deportivos Del torneo infantil de fútbol Liga Barrio Galán El cual inició el año anterior Y debido a las festividades decembrinas Tuvo que ser suspendido El torneo Liga Barrio Galán Es un torneo que se viene jugando Desde el mes de diciembre Pero por motivos de que La mayoría de los clubes viajaban Tocó aplazarlo para este Para este año 2023 Y al igual Ya retomamos el torneo El próximo fin de semana El día sábado Este torneo infantil Ya se encuentra en cuartos de finales En las diferentes categorías El torneo ya va en fase finales Este Ya entramos a lo que son rondas de muertes Como se les conoce popularmente Pero son cuartos de final Entonces ya En la categoría 7, 9, 11 3 y 15 Ya está Bastante avanzado el torneo Cuenta su organizador Que este torneo Ha sido de gran ayuda Para que todos los niños Tengan un mejor desempeño deportivo En la cancha Lo cual ha contribuido De forma positiva Para los diferentes equipos Que han participado En otras ciudades La competencia Muy buena Pues el torneo Ha servido de fogueo Para los niños Para participar en torneos Fuera de la ciudad Pues eso se ve reflejado Con lo que hizo el Club Oro Negro En la ciudad de Medellín Que participó aquí En el torneo sub 13 Y se fue a enfrentar Allá a una sub 12 Y pues gracias A todo ese fogueo Que se hace con este torneo Y con todos los torneos Que hay aquí en Barranca Pueden dejar en alto El nombre de Barranca Bermeja Invitamos a todos los barranqueños Que vengan A la cancha Cotradeco El día sábado A ver estos Partidos muy emocionantes Que nos deleitan Nuestros niños De aquí De nuestra ciudad La invitación Es para toda la comunidad Barranqueña A que asista Y apoye Este tipo de eventos Deportivos Que contribuyen Al desarrollo De los niños Del distrito 6.32 minutos En Colombia Desde la Secretaría De la Mujer Se liderará Actividad denominada Donatón de Libros Estos estarán En las instalaciones De la Casa Matriz Al alcance De las mujeres De la región Nuestra periodista Milady Jiménez Nos amplía esta información Adelante Milady Buenas tardes Buenas tardes A esta hora Me encuentro Desde la Secretaría De las Mujeres Y la Familia Donde hablaremos Un poco acerca De una actividad Denominada Donatón de Libros La cual busca Que todas aquellas mujeres Que lleguen A Casa Matriz Puedan acceder A estos libros En busca de conocimiento Y mucho más La Secretaría De las Mujeres Y la Familia Invita a toda La ciudadanía A las empresas Públicas Y privadas Y a las demás Personas Del territorio De Barranca Bermeja Para que realicen Donaciones De libros Usados O nuevos Que sirvan De inspiración Para empoderar A las mujeres Del Magdalena Medio El tema De que traten Estos libros Puede ser Inspiración Femenina Puede ser Superación Personal Pueden ser Temas de Política Ciencia Maternidad Entre otros Todos aquellos Temas que puedan Ayudar y contribuir En el desarrollo De estas mujeres De la región Pueden ser Libros De superación Personal Política Ciencia Maternidad O cualquier tema De interés Estas lecturas Están a la mano De todas las mujeres Que visiten Casa Matriz Todas aquellas personas Que estén interesadas En hacer llegar La donación De sus libros Lo puede hacer A la Secretaría De las Mujeres Y la Familia Ubicada en la calle 49 Número 361 Del sector comercial Esto fue un informe De Milady Jiménez Con la cámara De Libardo Rueda Para Enlace Noticias Gracias Milady Y con esta información Culminamos así La presente emisión De Enlace Noticias Agradeciéndoles a ustedes Por su atención Y le invitamos A que continúen Con nuestra programación Feliz resto de noche Agradecimientos a ustedes Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9500 pesitos Cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312 432 2145